chicos buenos días buenos días a todos encienda su cámara por favor buenos días profesor muy bien buenos días con todos buenos días profesor hoy ya tenemos ejercicio, ejercicio chicos hoy día trabajamos el salto alto ya el salto alto y le voy a explicar cómo vamos a realizar el salto dependiendo la la altura que tengamos si de secundaria de 50 centímetros para arriba la elevación ya así que espero que todos no tengan disponibilidad de poder no trabajar el salto alto ya ya muy bien vamos encienda su cámara por favor para que puedan observar necesito que observen su que encienda su cámara ya no te preocupes bueno yo siempre participa así que siempre hay que darle flexibilidad a los alumnos que siempre están participando ya muy bien chicos buenos días con todos voy a explicar rápidamente cómo podemos o cómo vamos a realizar nuestro ejercicio el día de hoy es sencillo solo necesitamos nuestro palo de escoba y dos sillas ya y dos sillas en este caso en los niños de primaria he utilizado unas banquitas más pequeñitas porque ellos pueden comenzar de 10 a 20 centímetros de altura en secundaria vamos a empezar ya con 40 a 50 centímetros de alto la cual puede medir una silla normal común y corriente la silla normal común y corriente mide entre 35 a 40 hasta 50 centímetros de alto ya encienda todas sus cámaras y no van a irse a la sala de espera todos ya no te preocupes los que no tienen sus materiales es sencillo solamente agarran su escoba y dos sillas y se acabó nada más y ya tienen sus materiales ya hay que darle solución momentánea al ejercicio ya vamos algo pasado con con la señal creo porque no se les aprecia a todos a ver ahora sí ya creo que ya están todos a ver me escuchan todos si yo me me escuchas listo ya yo me gracias ya ahora sí eh quiero que observe mi cámara ya este y voy a enfocar de cómo va a poder su va a poner su su palo de escoba mire solo necesitas una silla y otra silla yo solo necesito mi palo de escoba y necesito dos sillas la primera silla en un lado y la otra silla al otro lado ¿para qué? para colocar para colocar mi palito de escoba y tenerlo ahí ¿no? ahí está ahí está esta altura más o menos está a mi rodilla de aquí a aquí tengo 40 a 50 centímetros de alto cada vez que yo salte yo pueda pasar esta altura lo voy a elevar un poco más ¿cómo? pongo aquí una botella con agua encima de mi silla en este caso aquí si yo quiero y la otra en el otro lado en la otra silla y voy a colocarlo acá arriba ¿verdad? acá arriba ahí está lo coloco bien que no se caiga ahora tengo esa altura tengo más o menos ¿no? hasta el muslo esa altura voy a tener que saltar por encima ¿de acuerdo? como su palito de escoba es más alto más largo entonces usted se para un poquito más aquí claro para que pueda elevarlo ¿sí? y tenga espacio y pueda saltar por encima ¿está de acuerdo? entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente lo único que tiene que hacer es saltar por encima nada más cada vez que pase ese nivel ahora lo puede elevar con botellitas con agua con libros puede elevarlo con lata caja de cartón algún juguete algún peluche y va elevando va elevando un poco más el alumno que logre saltar un metro y medio un metro con cincuenta centímetros será el alumno que se lleve la máxima nota ¿de acuerdo? así que cada vez vamos a seguir elevando por ejemplo mírala Pedro Pedro ya tiene su dos sillas y su palo de escoba así que tiene cinco minutos para ordenarse vamos hijos cinco minutos tiene para podernos buscar su espacio acomodarse ya Pedro ya lo tiene bien Pedro sepáralo más tu silla Pedro para que tengas más largo de espacio sepáralo un poco más tu silla y que la punta de los palos de escoba esté al borde vamos claro más 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 para que tengas espacio bueno si no no te vayas a tropezar allí ya Pedro ahí vaya practicando si puedes saltar esa altura tienes que practicar por ahora practica si puedes elevarte si puedes elevar esa altura vas a pasar de nivel si es que no puede pasar esa altura no puedes subir de nivel vamos los dos pies juntos recordarles que son los dos pies juntos para poder elevarse los dos pies juntos si los dos pies juntos los dos pies juntos nos elevamos y saltamos con los dos pies juntos entonces vamos muy bien muy bien Pedro vamos porque igual podemos elevarnos más alto la altura máxima que quiero que se eleve es un metro y medio con un metro y medio estoy tranquilo si puede pasar ese metro y medio vamos Gadiel busca tu silla tu palo de escoba agarra tu escoba y póngalo vamos ya está ya está ya está ya correcto correcto vamos el resto también y los demás enciendan su cámara todos para poder evaluarlo ya vamos le queda tres minutos para que pueda encender su cámara y poder yo observar que está cumpliendo con sus materiales listo vamos sigue muy bien muy bien Alex muy bien Angelo muy bien bien Angelo bien 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 por ya conseguir su espacio correcto y a conseguir su altura Carrasco Angelo ya está Gadiel ya está en Jelsing vamos 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 ya ok ok Henry ya traiga sus sillas vamos Alán y Espíritu ya está bien 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 Freddy los que ya están con su espacio vayan practicando Pedro vaya practicando Gadiel vaya practicando mientras yo vea que sea más alto la altura mayor nota tendrá a ver Gadiel ya está Gadiel bien ya Gadiel eso lo pasas como si fueras tan sencillo vamos elevale un poco más Gadiel bien Gadiel bien vamos busca más altura claro Gadiel muy bien muy bien a ver esa altura Gadiel con cuidado bien Gadiel excelente excelente por lo menos ahí debe tener un metro Gadiel muy bien la silla de Gadiel tiene tiene de más niveles tiene nivel uno dos tres hasta cuatro cuatro niveles si ya lo dominó Gadiel súbalo un poco más bien vamos vamos súbelo el nivel Gadiel ya vi que hasta ahí saltase bien vamos a ver ahí lo que quiero ver concéntrate Gadiel vamos el reto Pedro sigue sigue este practicando ya ya Eduarda ya está por otro dispositivo Benjamín también ya está los que van a entrar con otro dispositivo ingrese para poder observarlo no hay problema muy bien Adiel a ver Adiel no lo vi ahí hay hay poco más muy bien muy bien vamos listo ya ahora sí ya no les queda tiempo ahora sí llamo uno a uno para poder observar y tú ustedes también puedan observar su compañero que se puede llevar muy bien encienda por favor todas sus cámaras si no encienden sus cámaras lo van a mandar a la sala espera ya si no tienen igual sus materiales igual enciendan su cámara por favor los alumnos asistentes que van a trabajar y que no van a hacer ejercicio por falta de materiales o falta de espacio igual deben tener la cámara encendida ya al menos te colocaré tu asistencia no te pondré tu nota pero te pondré tu asistencia ya si está mal no puedo exigirlo al alumno que está enfermo o tiene alguna dolencia no pero igual enciende tu cámara si no encienden su cámara prácticamente está fuera de la clase ya enciéndala no hay problema si es que no tiene sus materiales y no va a trabajar al menos no le pondré nota de práctica pero al menos va a tener su asistencia ya así que todos muy bien así los quiero ver a todos correcto vamos a ver a ver vamos vamos ya vamos con Paola Reina a ver vamos a ver observen todos a Reina ya Paola vamos vamos a ver la altura que ha elegido usted ya muy bien ahí por lo menos hay 50 centímetros vamos Paola vamos cuidado con el campo muy bien Reina muy bien bien Paola correcto ahora Paola si puedes elevarlo un poquito más aunque veo que puedes saltar al menos 10 centímetros más puede poner sus 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 cojines puede poner ahí está ya está bien está bien está bien está bien está bien la cajita está bien buena idea ya a ver vamos a ver Paola vamos Paolita ya eso es a ver Paola si puedes saltar esa altura ya ahí queda vamos bien Paola excelente Paola Reina correcto bien Reina hasta ahí estoy tranquilo muy bien la elevación por lo menos son 60 70 centímetros ahí de altura eso está correcto ya muy bien muy bien Paola excelente si puede elevarlo más me avisa vamos Carrasco vamos Carrasco vamos Pedro tú puedes hijo vamos Carrasco vamos ya vale Pedro muy bien Carrasco correcto muy bien muy bien Carrasco vamos Gelsi se gama está con sus materiales está mal rodilla ya ya Gelsi no hay problema ya recupera no voy a dañar tu rodilla no te preocupes ya a ver a ver vamos a ver al alumno Martínez muy bien bien Martínez tiene demasiadas zapatillas bien Martínez bien bien Martínez bien a ver Cárdenas vamos vamos Pierito bien Piero puede elevar un poco más Piero mira veo que se puede elevar por lo menos 20 centímetros más a ver Piero pongo una caja más una caja más a ver Piero vamos a verlo Piero ahí está muy bien muy bien muy bien Martínez vamos a ver Piero bien Piero bien Piero bien puede una más está bien puede elevar un poco más o ahí está bien ya ahí nomás a ver a ver vale Piero vale vale se le ingenió correcto vamos Piero el último intento vamos bien Piero ahí queda ahí queda Piero muy bien bien Piero un metro 10 un metro 20 de tener allá muy bien Cárdenas Martínez Cárdenas muy bien correcto ya Alex Roque ya entiendo Alex Roque vamos ahora vamos a ver Angelo Cosme a ver quiero ver Angelo vamos Angelo vamos primero el primer nivel ya vamos vamos Cosme a ver Angelo bien Angelo stop muy bien ahora puedes elevarlo Angelo puede elevar un poco más a ver elevar un poco más ahí está vale vale correcto está bien no hay problema bueno volteale el cono claro no no en el otro lado en el pico no voltealo voltealo ahí arriba arriba ahí por arriba 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 ya está ahí arriba arriba ahí está claro ya está a ver vamos 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 bien Cosme muy bien queda Cosme excelente allí nomás Cosme suficiente muy bien Cosme muy bien Cosme correcto muy bien todos muy bien Alania vamos Alania dale a ver Alania ya dale salta a su todavía puede saltar como 30 centímetros más vamos elévalo ya vale ahí está correcto bien con el cojín a ver ahí Alania ahí te quiero ver vamos concéntrate bien Alania bien excelente excelente bien Alania excelente puede más puede más no sea normal si el alumno puede más no hay problema lo meto más puntos no hay problema yo le estoy dando dos niveles ya vale 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 está bien los libros está bien ya vale cinco centímetros más está correcto sí vamos bien Alania excelente excelente hasta ahí ya creo que está bien ya vale vale Alania correcto bien bien vale muy buena altura muy buena altura excelente a ver Brian Chávez Chávez wow ya Brian ok no tiene el palo pero puedes usar el palo de escoba vamos Sarmiento vamos a verlo a Sarmiento ya vamos Sarmiento a ver primer nivel Sarmiento vamos ya vale Sarmiento aumentamos el nivel aumentamos la estatura Sarmiento claro claro si quieres páralo el cono no hay problema no hay problema si claro si no se si no se puede si no se puede tienes una cinta lo pueden pegar con cinta si no se para en la puntita del cono Anthony tienes una cinta lo puedes pegar con una cinta si no tienes cinta puedes ponerle plastilina y ahí puede quedar arriba no hay problema o si no Anthony ponlo de cabeza el cono el cono el cono de la base Anthony ponle la la base del cono claro la base del cono sí claro la base la base la base arriba la base ya ahí claro bien bien ya vamos Anthony vale Anthony muy bien muy bien correcto correcto vale Sarmiento excelente bien Sarmiento ahí queda vale bien Sarmiento muy bien muy bien ya vamos vamos Piñas Piñas está con sus materiales Piñas no profe ya listo Piñas no hay problema Velázquez Chagua está con sus materiales Velázquez Chagua tampoco ya Balvin Ortega Balvin está con sus materiales ya listo Álvaro Zárate sus materiales Álvaro está con sus materiales o no 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 ya vamos Álvaro ya Gadiel 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 si tiene sus materiales ya vamos Gadiel vamos ahí está ya va a ver quiero verlo Gadiel vamos bien vale esa altura gran altura bien Gadiel bien 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 muy bien Gadiel excelente muy bien Gadiel qué tal altura correcto si puede elevarlo más sería lo ideal si es que puede vamos a ver si puede vamos céntrate se complica ya si se complica y ahí queda vamos no hay problema ya ya no hay entonces Gadiel muy bien Gadiel Alexander muy bien ya vamos con Gadiel muy bien vamos con bueno Velázquez Chagua no está Valví tampoco John me está lista porque yo me qué pasó se relajó hoy día yo me vamos alza palo alza palo está listo tampoco alza palo ya vamos tampoco está alza palo ya vamos Sandro Mar Reina Sandro Omar Reina está listo nada tampoco Yumei tampoco Henry Henry Guamán Henry Guamán tampoco tampoco Henry Guamán ya Arco Williams tampoco Mar García Mar ya vamos Mar quiero verlo a ver vamos Mar ya vamos vamos Mar profe vamos vamos el primer nivel vamos salta Mar profe dime profe si te escucho ya me puso nota a mí o todavía no si Pedro ya te puso no te preocupes ok ya vamos vamos Mar salta Mar ya Mar segundo nivel vamos ese es el primer nivel ese primer nivel intermedio del niño de primaria vamos yo quiero secundaria vamos eso es muy bien un poco más esa es muy bien muy bien ahí vamos trate de elevarse lo más alto que pueda vale muy bien muy bien muy bien Mar García si puede elevarse un poco más mejora si es que ya no puede ya hay no más vale ya no profesor ya listo mar gracias muy bien mar eh Pérez Pérez encarnación está listo Pérez ya Jesús Ruiz vamos Jesús Ruiz ya muy bien Jesús muy bien ya vale vamos Jesús bien bien Jesús puede elevar un poco más Jesús puede elevar un poco más ya vamos si puede segundo nivel puede elevar un poco más no tengo nada más con que elevar ya ya Ruiz ahí no más muy bien muy bien eh Pizán vamos con Pizán muy buena altura Pizán a ver ahí lo que quiero ver ah bien Pizán muy bien excelente ah muy bien es un metro por lo menos metro diez por lo menos que está allá bien aquí no bien bien muy bien Pizán muy bien correcto muy bien vamos muy bien Pizán muy bien correcto buena altura muy buena altura de Pizán correcto eh no hay nadie más aquí me falta Oré Benjamín Zapaloré ¿no está listo? ¿nadie más? Brigitte ¿sí? vale vamos Brigitte a ver vamos a ver a Brigitte vamos a primer nivel vamos Brigitte bien Brigitte bien bien a ver Berrocal súbelo segundo nivel ah muy bien está bien está bien está bien se les ingenia muy bien correcto a ver Berrocal vamos bien bien Berrocal excelente excelente puede elevarlo más o hasta ahí no más está bien ¿le queda? ya vale ya está bien está bien no hay problema no hay problema es la decisión del competidor si eleva más que nadie más está ya listo alguien más el resto está apagado su cámara encienda su cámara porque se va a la sala espera vamos enciéndela por favor todos todos enciéndelo ya alguien falta que lo llame alguien falta que lo llame Taquire vamos falta Taquire vamos a ver Taquire vamos muy bien Taquire muy bien ahora elévalo un poco más Taquire segundo nivel muy bien muy bien Taquire puede seguir subiéndolo a ver póngalo la varilla encima de la silla del del de la ranura ahí está ahí en la primera allí ahí 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 a ver puede saltar a esa altura a ver inténtalo bien 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 ves si pudo vale Taquire queda bien Taquire correcto correcto muy bien si pudo si pudo correcto bien Taquire siguiente alumno o alumna está lista no hay más no ya no tengo nadie más alguien que quiera elevar más su altura algún alumno que quiera elevar más más de lo que haya saltado y quiera intentarlo por dos puntos más vamos que algunos tienen más puntos que otros solo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce alumnos que han participado el resto nada si vamos gadiel aumenta un poco más señores lo aumentas o está ahí nomás está bien a ver a ver a ver a ver aumenten un poquito a ver vamos a ver aumentalo aumentale de altura ya listo gadiel acomodate no te preocupes a ver quien más vi que tenía posibilidad de elevarlo un poco más allá ya gadiel vamos recuperate hijo entonces recuperate no hay problema eh sarmiento podía intentar sarmiento elevale un poco más tu tu varilla a ver intenta colocarlo encima de los conos su compañero al año también tendría para subir un poco más al año a ver elevalo un poco más tú tenías la posibilidad de elevarlo un poco más dale dale muy bien wow mira esa altura ahí por lo menos un metro cuarenta un metro cuarenta ya a lo que yo quiero un metro y medio si puede vamos pues dale vamos a la pues ay 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 vamos son tres intentos vamos al año son tres intentos vamos por el primero tranquilo tranquilo concéntrese pues si puede vamos elevate vamos tú puedes ay ay vamos por el último vamos por el último intento vamos por el último vamos el último ese podrá vamos 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 bien bien excelente ya Alania llegó el tope 20 Alania excelente si llegó el tope bien Alania bien correcto correcto si se pudo muy bien muy bien muy bien vale Jesús lo intenta a ver Jesús vamos con cuidado Jesús bien Jesús bien bien excelente bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien doble a Ruiz también doble a Ruiz correcto vamos alguien más quien está preparado alguien más está preparado bien bien muy bien alguien más que esté ha preparado una alumna un alumno vamos no hay problema si es varón o mujer la idea es que quiero ver que sumo un reto mayor que al que ha saltado Sarmiento Shakire nadie más listo entonces si ya no hay nadie más enciendan toda su cámara por favor enciéndanla todos enciendan toda su cámara por favor todos 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 enciéndala ya me escuchan ya Gadiel ya se animó vamos Gadiel vamos Gadiel Pizan también quiere si Pizan ya va primero Gadiel Pizan se rompió intentando saltarlo ya vamos vamos entonces a ver Gadiel separa la silla pero no te vayas a tropezar o voltearlo la silla en todo caso bien 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 excelente Gadiel otro 20 bien ya correcto vale bien Peñares doble triple correcto Peñares ya nadie más ninguno hermano alumna Bridget quiere aumentar ya quiere ya no hay problema no hay problema si es que no no hay no puede ya no hay problema no le puedo exigir algo no pero felicito a Peñares y a Alania que al menos son los dos alumnos que han sobrepasado no la altura que 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 he mandado a poner no que les dije que puede de un metro y medio ahí por lo menos metro cuarenta metro y medio distancia de altura perdón así que está correcto ya enciende su cámara chicos para poder explicarles lo siguiente ya ya muy bien enciéndala enciéndala muy bien alumnos y acabamos de terminar lo que es no eh las pruebas que tiene la modalidad de salto no eh no podríamos hacer salto con pérdiga salto largo y de repente salto triple no tenemos tanto espacio pero al menos hemos trabajado el salto alto no la cual indica que es no una gran capacidad en cuanto a fuerza y precisión y elevación sobre todo y pueda mantener ese ritmo si pueda mantenerse ese ritmo de de elevarse y de trabajar no y le agradezco a los chicos que han no han hecho posible que puedan no saltar implementándose no con sus materiales ingeniándolas con qué material poder elevar esa ese bastón o esa ese palo de escoba damos eh felicitar a los chicos que están participando constantemente y a los chicos que el día de hoy no han participado por motivo de del internet motivo de no tener materiales o no de no tener espacio la siguiente semana por favor siempre tienen que tener su espacio disponible y su material la siguiente semana nos toca teoría y comenzamos con un tema nuevo que es la gimnasia ya vamos a desarrollar gimnasia rítmica artística ya la gimnasia acrobática y la gimnasia a manos libres la cual vamos a influenciar en esta vez la capacidad de flexibilidad si es una capacidad básica del ser humano la flexibilidad el ser flexible ya se trabaja porque la flexibilidad se va perdiendo si a partir de los 18 años que usted cumple ya vamos perdiendo la flexibilidad ya así que es importante trabajarla si y desarrollarla para podernos estar más preparado en esa capacidad ya así que la próxima semana tenemos la capacidad de flexibilidad ya así que vayan indagando no sobre la gimnasia que que interfiere que músculo o que parte de mi cuerpo va a trabajar mayormente si y ustedes puedan tener un poco de noción y tener un poco de concepto ya y debatir de quizás el concepto de gimnasia y lo que podría realizar gracias a ella para que nos va a servir para que va a ser importante porque hay que tener importancia en ello y nosotros podernos influenciar bastante en esto listo muy bien chicos alguna pregunta respecto al tema alguna pregunta todo claro todo quedó claro todo está ok ninguna sobre el tema sobre el salto la caída ninguna ya muy bien entonces quedamos todos por el día de hoy nos vemos la siguiente semana con el tema de gimnasia todos por favor voy a preguntar antes de explicar debemos tener algo de conocimiento de este deporte no de esta práctica física que se va a realizar no durante ya todo el cuarto bimestre en la cual nosotros debemos conocerla y tenernos presente siempre ya así que sin nada más que decirles me voy a retirar nos vemos chicos la siguiente semana por favor todos ingresar con la cámara encendida luego cuando los pongan en la sala de espera no me no me pregunten profesor porque estoy en la sala de espera porque no estoy ingresando a clases ya eso es decisión del alumno si llega tarde o llega temprano si se levanta temprano o se levanta tarde si estamos de acuerdo así que todos tranquilos si con toda la la alternativa que nos vemos chicos cuídense la otra semana suerte en sus clases nos vemos cuídense chao y y y y y